Por gente a las afueras de La Plata, en Gonet, y Lorenzo Randazzo, lo escuchamos en vivo. El objetivo es romper con el fracaso que han llevado estas fuerzas políticas a la Argentina. Pero bueno, eso es una decisión que me excede a mí, por supuesto, más allá de mi voluntad, para que eso ocurra, porque creo que la Argentina tiene que empezar a transitar otro camino. Y esa decisión hoy está en manos de los argentinos. ¿Cómo comenzó el día y cómo va a continuar este día? ¿Se va a juntar con su compañera a analizar cómo va la situación electoral? Sí, me he levantado, como te decía, muy temprano. Hemos repasado con todo el equipo, digamos, el llamado de las mesas, la fiscalización. Y bueno, durante el día sí vamos a estar en contacto con el resto de los candidatos, con Carolina, que también se va a reunir en el comando de campaña. Así que bueno, tranquilo, con tranquilidad. Con la tranquilidad de llegar y saber que hemos hecho todo lo posible para que el conjunto de los ciudadanos tenga una alternativa. ¿Florencio tiene alguna cábala? ¿Habló con su mamá, por ejemplo? No, con mi mamá no, que es media peligrosa. No, no, todavía no, todo tranquilo. La cábala es, por lo menos la mía, es sentir que hice todo lo posible sabiendo todas las dificultades que atravesamos todo este tiempo, con la pandemia, con el hecho de enfrentar dos grandes aparatos como el que han montado la grieta, y saber que hicimos todo lo posible para que esa alternativa esté al alcance de la mano de los ciudadanos que van a ir a votar este domingo. Listo, gracias. Gracias. Gracias.